hola parceros cómo están bienvenidos a su canal los maestros del misclic buenos días buenas tardes buenas noches es en donde se les envío fuerte corazón cordial salud y toda la fuerza de mi cosmos este vídeo es presentado por chitar que el creator tiene el día de hoy te traigo una píldora de recuerdo no se te olvide por favor entra al templo de poseidón y compra los tickets para el pvp torneo del caos que va a ser pv para el mes de septiembre recuerda solamente hoy y mañana vas a poder hacerlo así que por favor hay mucha gente que se le olvida hacer esto no gaste los diamanticos tienes dos más para un total de 12 creo que el otro el otro mes 12 o 10 así que no olvides hacer esto simplemente entre iniciación accede a la parte del torneo del caos y los compras sin más espero que te haya servido que te lo haya recordado y que las hayas comprado así que tu amigo tu parcero tu hermano galva tron se despide diciéndote gracias totales sean felices galva les dice y hasta la próxima nos vemos este vídeo fue presentado por supergate y de todo el team